Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. El principal motivo de este video es justamente felicitar a los guerreros de Oaxaca, a toda la prisión, a todo el equipo, por supuesto al dueño, a don Alfredo Hart, el gran impulsor de este deporte y particularmente una tierra para él que es sagrada, que es Oaxaca, a Guillermo Pimola, que es el presidente del equipo, a todos los que conforman esta gran historia de guerreros con un título de campeonato, pero estoy seguro que en estos próximos 25 años van a tener resultados muy relevantes. Enhorabuena por ustedes, felicidades por otros 25 años. Este año 2021 es un año muy importante para guerreros de Oaxaca, cumplen 25 años desde su llegada a Liga Mexicana de Béisbol. En esos 25 años le han dado valor a su nombre, unos auténticos guerreros, pues han ganado un campeonato, un campeonato de zona e innumerable cantidad de series de playoff y series finales. Quiero felicitar a toda la afición de Oaxaca y al Club Guerreros de Oaxaca por este aniversario número 25. Muchas felicidades y que vengan muchos más. Hola, los saluda Jorge del Valle, director de la Academia de Béisbol, Alfredo Harpelú. Y desde este lugar, donde inician los sueños de todos los jugadores egresados de la Academia que han militado con el equipo de los Guerreros de Oaxaca, queremos felicitarnos por estos primeros 25 años de grandes historias que han marcado a la Verde Antequera como uno de los equipos más representativos de la Liga Mexicana de Béisbol. Queremos desearles todo el éxito y, como siempre nos han enseñado, en Oaxaca todos somos guerreros. Felicidades. Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Padilla, director del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Para desearles muchas felicidades a la organización de los Guerreros de Oaxaca en sus primeros 25 años en la Liga Mexicana de Béisbol. Muchas felicidades a los jugadores, al cuerpo técnico, a la directiva, Guillermo Espíndola, Lorenzo Peón y, en especial, a don Alfredo Harpelú. Muchas felicidades por llevar el béisbol a este estado de Oaxaca tan béisbolero. Que sigan los éxitos. Nuestros mejores deseos. Un fuerte abrazo. A míos de los guerreros de Oaxaca les envío una gran felicitación por sus primeros 25 años de historia en la Liga Mexicana de Béisbol. Un equipo que, desde su irrupción en 1996, le ha hecho honor a su mote y nos han regalado juegos épicos en los diamantes de nuestro circuito. Una organización por la cual han desfilado grandes nombres, peloteros ilustres, como Nelson Barrera Romellón, con quien alzaron el Gallardete en 1998. Otros grandes jugadores, como Héctor el Venado Álvarez, Omar Rojas, Sixto Béis. En la actualidad, y ya en el retiro, el capitán Jaime Brenna. Y, por supuesto, su actual manager, Eric Rodríguez. Una gran felicitación a la directiva encabezada por Guillermo Espíndola y la enhorabuena a la familia Hart Grañen. Que sean los primeros 25 años de una larga, larga historia en la Liga Mexicana de Béisbol.